¡Suscríbete! ¡Este es el 80%! ¿Cómo se vieron las negras? ¡Eeeh! ¡La plantellita ya fue! ¡Déjenme verles la cara! ¡No! ¡No le muevas los zapatos! ¡Elías! ¡Tácalo, Diego! ¡Suscríbete! ¡Uuuuh! ¡Espera, espera! ¡Con la mía, con la mía! ¡Una que no es el juego! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No tienen el punto de barro! ¡Ven, ven! 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 ¡Quítense, ven! ¡Quítense, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Con la parte hecha de todo! ¡Ahí en el pecho! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! son los zapatos dale a los zapatos dale a las puestas a las puestas no se van a quemar en la panza en las puestas en la panza vete con la vasolina tiene que ser patoso ya se lo va agarrar cuidado cuidado ¡Gracias! 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 Hay gente que viene a hacer una obra aquí, saltame hasta la otra, después pone una caja que dura como un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Eh, hermano! ¡Annagre! ¡Esa es chula! ¡Ya deberás usar, wey! ¡¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!